Mapas para la vida. Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal de Buenos Aires, te brinda herramientas para tu desarrollo cotidiano. Y con el último acorde de la presentación de Virginia Gawel, licenciada en Psicología, directora del Centro Transpersonal, estamos recibiéndola aquí con los brazos abiertos, como lo hacemos todos los martes. Buen día, Virginia. Buen día, Rosita. Aquí estamos. Hoy es 9 de marzo del 2021. Acá y donde vos estás, un día precioso, 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 lleno de pajaritos y de mariposas. Así que bueno, aunque sea le mandamos un soplo para los que van cuarentenando en lugares menos hospitalarios. Bueno, listo, cómo no. Tenemos una audiencia enorme, te aclaro. Abrazo así, apretadito y largo que abarque a todos. Así es, efectivamente. Y van surgiendo todos los días oyentes que hasta el momento no se habían comunicado y que van agregando sus inquietudes. En este caso, ya lo anticipamos, Emma de México planteaba lo siguiente, esto se sintetiza en una pregunta, aislarse de los demás. Y si querés, pasamos al... Dale, por favor, sí, léelo porque ahí nos ponemos en tema porque es como una pregunta con varios temas que me parece riquísima. Bien, hola, soy Emma de México, tengo 40 años, hace 10 que tomo terapia, aunque me ha ayudado en muchos aspectos en mi desconexión de los humanos, dice, aún vivo en automático y sigo sintiéndome desconectada. He llegado a un punto de resignación que siempre será así y me pregunto, ¿tiene límites la terapia y hay daños permanentes emocionales por traumas de la infancia que tenemos? ¿Debemos aceptar que no se pueden cambiar? Esa es la inquietud que tiene Emma. Es muy interesante, o sea que acá tenemos varios temas. Sí. Si los traumas pueden ser permanentes o se puede hacer algo para que no lo sean. Eran los límites de una psicoterapia, si puede la psicoterapia llegar hasta un punto, pero luego ya no. Y el tema puntual, sea lo que sea, lo que, perdón, el nombre de la, de la escuchante es... Emma. Emma, Emma, ahí está. Independientemente de lo que sea que le haya sucedido a Emma, dio por resultante su manera de sobrevivir a lo que sea que le haya pasado, ha sido aislarse y posiblemente todos sean temas universales, pero en este momento el punto de aislarse de los demás como un mecanismo de defensa en donde el mundo está más loco que nunca posiblemente. Hay peligros biológicos que se temen también, porque somos animales y tememos al contagio, a los virus, pero además hay una exacerbación emocional importante. O sea, la gente en la calle propende a la irritación, propende al desborde y es un mundo a donde uno sale que no es el mundo que conoció hace dos años. Entonces, muchas personas se han refugiado en la soledad, en la soledad posible, a veces inclusive soledad de más de uno, o a veces en la soledad del propio cuarto, en una pareja, en una familia, en una comunidad de amigos. Entonces, y hay veces en que es la soledad encerrado en uno a través de... O sea, uno está encerrado en un edificio y encerrado en ese edificio en un departamento y en un cuarto de ese departamento y dentro de ese cuarto encerrado en un dispositivo de internet. Ahí Dana le está diciendo a Tao que vaya a ladrar y Tao no está muy convencido. O sea que aislamiento, como una mamusca de aislamiento, ¿viste? Que hay una tras otra, tras otra. Esa situación es necesario observarla porque, te diría, nadie nació para estar aislado. No iría un monje de claustro. La verdad es que prefiero no imaginar porque no lo sé. No sé cómo será alguien meditando en los Himalayas o aislado en un templo. Pero la salud interior, la vida plena... Fíjate vos, vos sabés que está Pepe, el fraile franciscano, que es ermitaño, vive en una ermita en Tafí del Valle, en la montaña de Tucumán, Argentina. Hace la vida franciscana. Pero yo le digo, sos el ermitaño más sociable que conozco porque él hace soledad en su cabaña de 12 metros cuadrados, pero sirve a la gente y da su homilía por internet y va a quien lo esté necesitando, va hacia, o la gente va a la ermita. Entonces, estamos necesitados de estar con otro para cumplir con nuestro destino más pleno. Y evidentemente, el aislamiento no la está haciendo feliz a Emma. A lo mejor a un monje ermitaño se siente pleno así. Sí, pero la mayoría de nosotros, aún los solitarios, como yo también lo soy, necesitamos y nos sentimos completos cuando estamos con el otro. Pero el aislamiento se impone para muchas personas que están dolidas de antes y para otras, los dolores de antes se activan más con este contexto de ahora. Redondearía diciendo que el aislamiento que toma como cueva lo tecnológico, o sea, que es la cueva dentro de la cueva dentro de la cueva, tiene facetas muy extremas que se le puso un nombre en japonés porque se lo detectó en Japón, Hikikomori se llama, que sería la persona que se aísla, se va aislando cada vez más en dispositivos conectados a internet. Reemplazan la vida de contacto por todo lo que es contacto o no, pueden ser videojuegos, por ejemplo, por internet. Y en Japón se encontró que había personas que por años no salían de su casa ni siquiera lo más mínimo, es decir, que horrorizados de la calle, del mundo y de todo, ya sin pandemia, el Hikikomori, yo lo escuché hablar desde hace mucho tiempo, y pediría que yo lo extendería a casos menos extremos. Se detecta sobre todo en los jóvenes, pero hoy el rango de edad es más amplio y puede abarcar también a la persona que estando con otros, en la mesa, por ejemplo, está con el celular, no está con los demás en la mesa o no está con los demás en el living, está adentro del celular y lo que el celular contenga. Eso produce un efecto exactamente igual a la adicción. Es un tema de adicción y hay especialistas que trabajan para ayudar a las personas, rescatarlas del Hikikomori y que puedan salir al mundo, reconectarse con los otros. Pero sobre todo cuando eso nos pasa es porque nos desconectamos no solo de los otros, Rosita, necesitamos desconectarnos de nosotros. Pero es como alguien que quisiera, imaginemos un laberinto, alguien que quisiera salir del laberinto, desconectarse de su propio dolor, yendo hacia el centro del laberinto. Hacia el centro no está la salida, la salida está en el sentido contrario. O sea que aislarse no es la salida. Pero bueno, están las otras preguntas. Virginia, si aislarse no es la salida, sufro por aislarme y veo que la terapia no me alcanza, hace 10 años que la hago, hay un límite para eso, no logro superar ciertas cosas. En principio me saco el sombrero ante Ema para, digamos, felicitarla por esa insistencia en hacer terapia, porque sin duda ha tenido logros, aunque no todos los que ella necesita. Y es muy buena la pregunta si es posible que la terapia tenga límites, si es el trauma, si es el terapeuta. O sea que uno es el tema del aislamiento de los otros, pero al final es de mí, me aíslo de mi propio dolor, me aturdo con la tecnología. Y esto de la terapia y los traumas. ¿Querés enderezarme para alguno de los dos lugares, Rosita? ¿Me ayudás con tu pregunta? Sí, hay una pregunta que me viene a la mente en este momento, es qué pasa cuando la persona puede estar rodeada con varios integrantes, digamos, dentro de un círculo que puede ser familiar, de amigos que viven juntos porque estudian, en fin. Pero, ¿qué pasa cuando esa persona que se aísla está sola? O sea, literal o casi literalmente sola porque vive solamente con un miembro de su familia porque no tiene más que una persona, digamos, a su alrededor. ¿Qué pasa con esa persona? En principio, fíjate que esto que a mí me gusta hacer, de tomar las palabras, ¿no? Uno se aísla significa que uno se vuelve una isla. Y la verdad es que ninguno de nosotros nació para ser una isla. Inclusive los solitarios andamos en archipiélagos. O sea, aunque nos aislemos de ratos porque lo necesitamos, luego nos abrimos y nos vamos, remamos en nuestro botecito a la isla del otro o nos juntamos de a varias islas. Y la verdad es que además de eso hay, como en Argentina, les cuento a los que sean desde lejos, escuchen desde lejos, existe lo que se llama el Mar Argentino. Y es que nuestro país sigue con una parte de territorio que está debajo del mar, que es la plataforma continental que está por debajo del mar, la plataforma submarina. Y de allí emergen las Islas Malvinas y otras islas que son un pequeño archipiélago. Las Islas Malvinas, lamentablemente, famosas por la guerra. Todos nosotros, de unos a otros, pero todos es todos. Los 7.500 y pico millones de habitantes que hay en este planeta hoy, no estamos siendo islas que flotan a la deriva. Estamos por debajo de lo que alcanzamos a ver, unidos por una plataforma continental. Y el aislado está unido a sus seres queridos, a su familia, a sus amigos. Y si su propensión es a la soledad, necesita desarrollar la habilidad para remar. O sea, yo nunca logré coordinar el izquierdo con el derecho, no hubo manera. Viendo que no podía coordinar, estoy hablando de literalmente remar en las islas del Delta Argentino, dije, bueno, lo mío es la Piragua, que es un tipo de embarcación finita, chica, apropiada para mí. Y aprendí a remar a izquierda y derecha parada, como muchos isleros. Y la verdad que eso me iba bien. Soy alta, el remo me iba bien, tengo estabilidad motriz. Pero eso, los isleros, literalmente que viven en las islas, se visitan en Piragua. Los chicos van en bote en Piragua a la escuela. O sea que hay lugares de comunicación, de comunión, de estar con otros. Y luego cada uno se vuelve a su isla. Entonces, si se quiere tener una isla donde ir, no está mal. Necesitamos nuestra porción de soledad. Hasta ahí es saludable. Ahora, aislarse, vivir, como si no existiera la plataforma continental, ni otras islas, ni el continente en sí, estamos en problemas. ¿Y ese problema se puede resolver? Sí. Lo que yo observo en Ema es que tiene una claridad meridiana de que está en un problema. Aunque eso es doloroso, Ema, es un logro de la conciencia. Porque el gran problema del aislado es no tomar conciencia de que lo que tiene es un problema, que eso no es vida, que se pueda salir de la isla, que se puede tener una vida apropiada para uno, que se puede ir y volver, que se puede ir encontrando el propio estilo de vida. Y que se puede ser introvertido y que eso no es una enfermedad. Los que tengan ganas busquen, si les interesa, hicimos una columna, Rosita, ¿te acordás? Sobre los introvertidos. Sí. O sea que es posible que además de tener traumas Ema, como todos tenemos, Ema sea introvertida, como yo lo soy. Y posiblemente como vos lo sos, Rosita. Entonces, eso no es una enfermedad. La mitad del planeta es introvertido. No hay por qué forzarse a ser extrovertido si no se lo es. Pero sí a vincularme con otros. Y en general, casi siempre quienes somos así, preferimos más estar con personas poco ruidosas, con quienes tener conversaciones íntimas, cercanas. O sea, son pájaros más o menos de la misma especie que nosotros. Y ahí sucede lo bello. Entonces, esto en relación a lo que significa ser introvertido. Y al aislarse, convertirse en una isla solamente, sin piragua, sin bote, sin archipiélago, y andar como una isla flotando en el mar. ¿Sabes con qué? Yo lo homologaría, Rosita. Esta voz me emociona la idea, ¿no? Hace un tiempo encontré, yo que me dedico a estudiar los animales, hay un tipo de ballena. Los ballenas, vos viste, que se comunican a enormes distancias. Creo que son como 10.000 kilómetros. Que una ballena puede, abajo del mar, hacer su sonido y ser escuchada por otra de su especie, 10.000 kilómetros. Más o menos así. No importa si son 5.000 o 10.000, pero son el número de miles. El otro escucha y si está pidiendo auxilio o si está en tiempo de apareamiento, o quiere conversar, emite su sonido y es escuchada y se encuentran. Pero hay, de cierta especie, una única ballena que existe en el mundo. Las ballenas son longevas. Cada especie emite un sonido en determinada frecuencia de hertz, que es como se mide el sonido. Esto significa que esa ballena anda por los mares sola y aunque emita su sonido, no hay nadie que la pueda escuchar. La pudo escuchar un aparato que se diseñó para captar sonidos de eventual guerra, eventual ataque bélico para los misiles y se encontró un sonido que no era conocido, que no era una ballena, que no era un misil. Claro, sí era una ballena, pero era la única ballena. O sea que se sabe que existe esa ballena porque está registrada por esos aparatos y se sabe que solo hay una. Nosotros no somos esa ballena. ¿Sabes que hay gente aislada que ha buscado el sonido de esa ballena? Es más, pueden encontrarlo. Y se ha encontrado que su sonido en algunas personas provoca muchísima tristeza y en otras provoca serenidad. Es posible que quienes no tienen su aislamiento resuelto provoque la tristeza que el aislamiento produce. Y es posible que sienta serenidad quien de su aislamiento ha podido salir, andar con su botecito de isla en isla, quedarse a dormir en isla ajena, comer las cosas que preparan en otros lugares. De modo que ahora quiero estar sola y eso está bueno. Y ahora necesitaría estar con alguien. ¿Quién podría? Y tengo en mi agenda con quién puedo elegir inclusive estar o reunirme de a dos o de a tres. Esa es la buena vida para el que vivió aislado. Yo viví en una ostra, en un caracol, por muchos años. O sea, sé de qué habla Emma. Y por eso puedo también responder al respecto desde lo personal y como terapeuta que fui 30 años, respecto de la segunda pregunta acerca de la psicoterapia. Que si querés vamos después del intervalo. ¿Querrías dejar planteado algo más, Rosita? Hay personas que de por sí eligen estar solas, como vos dijiste, por ejemplo, Pepe. Sí. Pero estas personas son solitarias por elección y sin embargo también eligen estar en contacto con los demás. Lo que tengo entendido es que el ser humano o no sé si supongo que otras especies también son seres sociables, ¿no? ¿Y cómo puede ser entonces que hay personas que elijan vivir en claustro, por ejemplo? Te diría, como adelanto, somos seres sociables y somos animales mamíferos. Bien. O sea, somos animales gregarios, precisamos de la grey, de la manada, aunque sea una manadita de tres, raros como nosotros. Pero si alguien elige el claustro o porque está en un nivel de conciencia que no conozco, por eso te decía de los monjes, y el claustro total o porque está muy cascoteado, muy golpeado, muy lastimado, con una historia de mucho abuso. Entonces se encontró que lo único seguro es estar conmigo. Bien. Y nada más. Entonces posiblemente sea lo que pregunta Emma porque sufre su condición, pero no sabe cómo salir de ella. Así que tomo tu pregunta porque el aislamiento no elegido es señal de que hay un dolor profundo y se teme despertar ese dolor y no se tienen herramientas que uno reconozca para salir al mundo y lo simple es saludar, invitar a tomar un café. No se sabe cómo hacerlo. Así que en la segunda parte entonces vamos todo esto a integrarlo en lo posible con el tema de la terapia. Perfecto. Y lo otro que me quedó... Por favor. Me inquieta es esta enfermedad que sufren mayormente los adolescentes que tiene un nombre japonés. El hikikomori. Bueno, ¿esto te explota en el cuerpo? Ajá. Me interesa, me interesa. Me lo noto acá. Bien. Gracias. Ahí vamos. Volvemos al aire con Virginia Gawel. Virginia, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí. Bien, bien, bien. Estoy aquí. Recordamos entonces que la temática de hoy fue propuesta por Ema de México y que se resume en esta pregunta que es aislarse de los demás. Exactamente. Esto que preguntabas de si el aislamiento, el hikikomori y demás, si puede estallar en el cuerpo. Mencionaría algo de lo cual no se habla mucho, que es que cuando estamos demasiado tiempo con dispositivos conectados a internet, el cuerpo se va cargando de estática, de electricidad, o sea que eso produce per se, de un modo muy físico, malestares profundos, tensión, contracturas, pero no es nada más que la postura. Hay una cantidad de electricidad en el cuerpo que no es saludable. Las mulas, de hecho, cuando van trepando la montaña, cada tanto se les saca, pobrecitas, lo que llevan en la carga para que se revuelquen en el suelo porque van cargando energía estática, depende de qué tipo de piedras estén pisando. Como los perros cuando se dice que piden lluvia, bueno, lo que perciben es justamente esa carga en el cuerpo. O sea que todos nosotros animales humanos necesitamos poner la cola en el suelo, sentarnos en el suelo, estar descalzos, poner la espalda contra el tronco de un árbol para descargar, porque además el calzado que usamos tiene goma o plástico abajo. O sea, estamos ahí aislados del suelo, de la descarga tierra, de modo que eso trae múltiples trastornos emocionales porque hay irritabilidad o depresión, tensión y todo lo demás, y corporales. Eso por un lado. Y por otro lado, el estar aislado, si en algunas personas puede llevar a comer de más, por ejemplo, o a tener miedos hipocondríacos, la sensación de que me he contagiado de algo o que me voy a morir, accesos de pánico, porque en la soledad no estamos hechos para esa soledad como animales y el animal que somos siente miedo, siente miedo de esa soledad. Si me pasa algo y nadie lo sabe, ¿a quién pido ayuda? Me transpiran las manos, no me puedo mover, me duele la cabeza, voy a comer algo, etcétera, etcétera, trastornos de sueño. Y lo que suele haber es cierta depresión, porque bueno, la alegría, cuando uno está conectado con lo que le rodea, la alegría viene de múltiples fuentes, pero cuando la persona está desconectada de su sensibilidad y desconectada de sus partes alegres y desconectada de los demás, es una vida gris, es una vida en donde es como más que remar en el río, es como remar en aceite, es todo pesado, lento, insulso. Entonces, ahí va este tema de y la terapia y los traumas. lo que hoy se sabe, Ema, sí, es que los traumas se pueden retejer. Esto se sabe desde los estudios de cerebro, o sea que lo que, cuando alguien dice yo no creo en los psicólogos, yo respondo y yo no creo en la aspirina. Hoy no se trata, de hecho, no se trata de creer o no en el psicólogo, el psicólogo no es algo para ser creído. En verdad, el trabajo de un buen psicólogo, de un buen psicoterapeuta, hoy en día lo verifica los estudios de neuroimagen. No solo es que el paciente se sienta mejor y pueda lo que antes no podía. Cuando se trabaja, por ejemplo, con trauma, hay un cerebro que está pintado como se ven las resonancias magnéticas, las tomografías, se ve que hay zonas pintadas. Cuando hay un trauma, está pintado de determinada manera el cerebro en esos estudios de neuroimagen. Cuando hay síntomas, está pintado de determinada manera. Cuando la persona va superando su problema, donde estaba pintado ya no está pintado o está pintado de otro color y se empiezan a colorear zonas que estaban como vacías de color. O sea, el trabajo que hace un psicólogo hoy en día se mide de un modo objetivo, no solamente subjetivo, como son los estudios. En este momento, en este año en estos años que corren, también se pueden hacer estudios de neurohormonas presentes en la orina y en la sangre. O sea, que se puede ver que alguien tiene más serotonina, más oxitocina porque está teniendo una buena psicoterapia. De hecho, fíjate ahora que lo nombré, la oxitocina es la hormona que segrega a la madre cuando amamanta. es la hormona de sentirse en comunión con otros. Se identificó también que es la hormona que se segrega sobre todo en grupos de mujeres amigas. Cuando hay una conversación profunda, cuando hay contacto desde lo hondo y seguramente los hombres sensibles deben también segregar oxitocina cuando tienen ese tipo de contacto con mujeres o con varones y se habla de lo que importa y el humano tiene hambre de contacto, contacto emocional, contacto físico y contacto de sentirse comprendido y sentir que el otro al otro le pasa algo parecido a lo que me pasa a mí. Eso es impagable, eso es impagable. De eso es lo que siente carencia quien está en la situación de aislamiento. O sea que necesita segregar esa hormona estando con otros y necesita disfrutar de los otros y disfrutar de sí mismo porque cuando uno está aislado Rosita es como si fuera el arpa de Becker es un arpa preciosa afinada con muchas cuerdas de buena madera pero nadie la toca es lo que cuenta este poema de Becker el arpa que está sola en una habitación un arpa no nació del luthier para ser un objeto como si fuera una silla en una habitación un adorno todos nosotros un arpa que tocan las circunstancias los demás los demás nos hacen música y si alguien no hace música conmigo me alejo o sea lo que hace falta es entonces vamos a hacer el tema de terapia una terapia nos va ayudando a desarrollar no solo la superación de los traumas sino a poder desarrollar habilidades sociales que hay veces en que cuando la persona por un trauma quedó aislada y no alcanzó por la edad en que eso aconteció a desarrollar habilidades sociales el terapeuta necesita una enseñarle al paciente o dos derivarlo a otro tipo de terapia ¿por qué? porque la complejidad humana hace que los terapeutas cada uno de nosotros tenga un botiquín o un maletín con determinadas herramientas y necesitamos saber nosotros cuál es nuestro límite y derivar al paciente cuando vemos que no está avanzando porque ya las herramientas que yo tengo avanzó hasta aquí entonces tengo que ser clara y honesta de decir hablar con mi paciente y decir mira hace falta desarrollar todo esto otro pero te va a acompañar mejor otra persona yo voy a investigar con vos a ver hacia quién para que no saltes al vacío hacia quién que yo conozca o algún colega que yo respete conozca entonces hay por ejemplo terapeutas que trabajan solo con trauma yo he tomado sesiones de trauma por ejemplo de psicotrauma con terapeutas que se dedican a eso mientras hago mi terapia como paciente con mi terapeuta y lo que he obtenido de esas sesiones de intervención específica sobre trauma ha sido de enorme valor y lo he llevado como tema a mi terapia regular habitual entonces eso que hay veces en que el terapeuta no tiene la herramienta y uno necesita buscar otro tipo de terapia para llevar esas herramientas al espacio terapéutico habitual o hay veces en que si el terapeuta no se da cuenta de que el paciente llegó a su límite es el paciente el que tiene que decir me parece que llegué a mi límite no solo salir de ese proceso terapéutico sino buscar otro terapeuta porque hay veces en que se agotó ese camino y lo mejor es siempre un terapeuta que a uno le recomienden pero si eso no se puede lo que uno hace es un casting de terapeuta como lo hace con todo uno elige uno va a un tenedor libre no sé si ya no va a existir con la pandemia pero cuando uno iba a esos restaurantes donde uno puede servirse de distintas bandejas lo que quiera va probando y prueba esto la verdad nunca comí esto voy a ponerme poquito y lo pruebo uno prueba a sus amigos uno prueba un trabajo uno prueba una vocación es natural que pruebe un terapeuta entonces si con un terapeuta a uno no le va bien no siente que lo escuche no siente que eso le sirva esto ya a Emma no le digo a Emma sino a la mayoría es muy importante no confundir la psicoterapia no es para mí con este psicólogo la verdad que no me cierra voy a buscar otro otra o sea que todos todos necesitamos psicoterapia todos necesitamos es más sería no una obligación un derecho por ley todos los países debieran tener psicólogos que costee el estado porque todos nosotros estamos lastimados también por el estado en la mayoría de los países y por la vida que es difícil entonces poder tener la posibilidad de que alguien nos escuche y cuando digo habilidades sociales vuelvo un poquito para atrás porque no quiero ser abstracta habilidades sociales son debiera enseñarse y ojalá ahora que está hablándose de educación emocional enseñarse en las escuelas enseñar sobre todo al más tímido cómo se inicia una conversación cómo se participa cómo se deja de hablar porque uno habla demasiado cómo se pasa el micrófono a que hable otro en una conversación cómo se invita a alguien decirme me caes muy bien me gustaría tomar un té con vos te gustaría ir al cine el domingo cómo superar que el otro me diga la verdad que no tengo un compromiso o sea claramente no quiere ir al cine conmigo bueno listo no muero por eso la falta de habilidades sociales nos hacen creer que si salimos del aislamiento y somos rechazados nos vamos a morir no vamos a poder superarlo el terapeuta tiene que acompañar con esas herramientas y darle también fortaleza para saber que si si no funciona no va a morir por eso a todo el mundo le pasa y es más me gustaría decirle a cualquier persona que se identifique con lo que cuenta Emma cuando uno mira un aula con 30 niños por decir un aula prepandemia con 30 niños de esos 30 niños y niñas tenemos que saber que por lo menos por decir un número generoso 26 tienen trauma severo en segundo o tercer grado de la escuela primaria han tenido abuso han tenido separaciones traumáticas de los papás o peleas constantes de los papás les han pasado cosas abusos sexuales dentro o fuera de la familia generalmente suceden dentro de la familia cuando uno repasa la foto de la escuela hemos hecho varias columnas sobre abuso los que tengan interés en este tema busquen nuestro nombre y van a ver que hay por lo menos cuatro columnas sobre abuso abusador abuso sexual al que le ha sucedido le parece que solo a él le ha sucedido porque además tiene vergüenza de que le haya sucedido pero si pudiera saberlo y mirar a la foto de la escuela sabría que allí hay por lo menos 15 personas 15 niños y niñas que han tenido abuso sexual promedio y cuando digo 26 es que ha habido abuso físico corporal psicológico inclusive el abuso de guante blanco que es ignorar al niño o niña en cuestión entonces salimos en condiciones de supervivencia muy difícil y cada uno hizo lo que pudo si lo que uno pudo es aislarse pues se puede superar el trauma porque el terapeuta está para eso y si no se pudo con ese a buscar otro terapeuta y luego y con esto redondearía Rosita lo que yo encontré para salir de mi propio encierro y mi propio aislamiento y mi incapacidad de reír por años luego de sufrir un secuestro a los 13 años un intento de secuestro y de violación y bueno después sobre ese punto a los 13 años se va generando todo un aislamiento feroz y una tristeza y una depresión feroz lo que tuve que aprender de grande son estas habilidades sociales pero muchas las aprendí llevándome a mí misma a lugares donde otras personas tuvieran intereses similares a los míos entonces si a Emma le interesa el arte yo iría a un pequeño grupo que estudie arte por internet o presencialmente porque ahí vas a encontrar gente rara como uno a un taller literario y en un momento yo tomé decidí que lo que iba a hacer era tomar riesgo por lo contrario entonces fui a grupos de teatro o sea me voy a exponer me voy a subir a un escenario y voy a hacer lo que ni loca quiero ni loca quiero un grupo de teatro entonces lo voy a hacer y aprendí tantas cosas aprendí que si era rechazada no me moría aprendí que le caía mal a un montón de gente y a un montón de gente le hacía mucho bien igual que ahora y aprendí que podía elegir entre estar sola y luego salir salir un poco salir por internet salir por teléfono o salir de viaje con amigos o sea ir viendo distintas dosis de estar con el otro pero uno va probando en ámbitos donde haya gente que se parece a uno y eso va a ser en ámbitos donde haya gente que le interesa lo mismo que a mí en lo personal dando cursos de psicología transpersonal hay muchísimos alumnos en cada grupo y no son la mayoría psicólogos será la mitad psicólogos muchos vienen a trabajar sobre sí y van generando amigos porque eran gente que estaba aislada pensando que a nadie le interesaba lo que a ellos le interesaba y se encuentran con la sorpresa de que son cientos miles millones en todo el mundo así que todo trauma se puede superar completamente aún el trauma más feroz ¿qué sería superar? ¿olvidarlo? no sería que ya no duela y que ya no impida eso sería superar que ya no impida hacer lo que yo querría que ya no me duela recordarlo esto Rosita bien Virginia como siempre muy ilustrativo y uno siempre se queda pensando por ejemplo cuando Emma pregunta si hay un límite para la terapia bueno ahora entiendo que lo que hay que hacer por ahí es cambiar de terapia porque utilizan otras herramientas exactamente es más sabes que me haces pensar hay veces en que uno tiene que plantearle al terapeuta porque a lo mejor el terapeuta tiene otras herramientas pero como vio que iba bien por ahí no las toma entonces decirle siento que no estoy avanzando o me gustaría si usted puede o si vos podés aplicar algún otro tipo de práctica de técnica hoy un terapeuta tiene que tener como mi viejo que era tornero mecánico un tablero con muchas herramientas el terapeuta que solo tiene una herramienta es como si tuviera un martillo y viene un tornillo a terapia ¿qué voy a hacer con un martillo? necesito un destornillador entonces necesito y por eso se aprenden hoy en día hay tantas prácticas que se aprenden a mí me enamora esta psicología porque Oriente legó muchísimas prácticas diferentes y también te diría que las terapias de vanguardia lo que dan para hacer al paciente son primero prácticas para hacer entre sesión y sesión o sea no es tiempo muerto me doy una ducha de terapia los jueves a la tarde te doy esta práctica para que hagas y yo la hago y bueno tráeme lo que observes anótalo mandámelo en la semana o me lo traes y lo leemos juntas el jueves hay prácticas que el terapeuta puede grabarle hay prácticas hay prácticas grabadas en internet en lo personal con mi nombre y la expresión el fin del autodio que es el nombre del libro pone la palabra la práctica si hay seis prácticas que pueden realizar inclusive Emma te recomiendo la práctica de prefiguración que está allí entre esos seis audios y luego también el terapeuta puede dar bibliografía sugerir una película o sea el terapeuta hoy llena de herramientas sugerir un curso yo he tenido alumnos terapeutas online y en su momento presencialmente presencialmente haciendo el curso con pacientes armar un grupito de pacientes o hacer recomendarle a un paciente mira yo voy a hacer tal curso que deshacerlo te va a ser bien entonces hay veces en que los recursos no están en terapia pero si están afuera y uno puede rellevar al terapeuta lo que uno encontró a través de esas prácticas o sea que el mundo es un lugar demasiado hermoso Rosita como para nadie viaja a París ahorrando toda la vida para quedarse adentro de un hotel salvo que sea pandemia entonces nadie encarna en este mundo tan variado tan precioso para quedarse aislado entonces se puede salir del aislamiento se puede remar hacia otras islas darse la libertad de entrar y salir de nuestra soledad y tomarla como un patrimonio no como una cárcel así que bueno Rosita redondeamos aquí sí me parece que el exterior o sea uno redescubre por ahí con otra mirada ¿no? el hecho de salir al exterior y tomar una bocanada de aire como para ventilarse está lleno de gente hermosa yo lo veo porque bueno mi trabajo me lo permite y está lleno de gente imperceptible como quizás Emma pasa a través en su zona que por ahí nadie sabe quién es Emma por su introversión o por su aislamiento pero está lleno de gente así pero igual que Emma a lo mejor la tiene cerca y no la percibe porque también es introvertida la otra persona así que a desaislarse a disfrutar de estar en este planeta inclusive en este tiempo desafiante porque también mucha gente preciosa está más a la vista que antes así que bueno a brillar mi amor como dice la canción gracias gracias Rosita gracias Emma por tu pregunta y por abrir tu corazón y gracias a todos los que van siguiendo esta columna a lo largo de tantos años así es efectivamente gracias a Mario Luis por su edición de sonido que es impecable gracias Jessy gracias Rosita por este espacio te dejo un abrazo muy grande para vos y para todos a vos también hasta la próxima gracias tengas una excelente jornada Virginia Gawel entonces tratando este tema que hoy planteaba mejor dicho que fue planteado por Emma no hoy precisamente y abordado por la licenciada Virginia Gawel que por estos días está bueno presentando su libro el fin del auto odio que lo puede conseguir creo que en todas las librerías bien y para quien quiera hacer un planteo para quien tenga alguna inquietud y se comunica desde afuera desde otro país más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 más 54 9 23 23 5 2 6 4 9 7 esto es mapas para la vida la vida la vida y la vida la vida y es la vida Gracias por ver el video